Este es el cuento preferido de mis hijas. El cuento que se ha caído cada día, vamos, lo tengo bien asiguido. ¿La racha al león? ¿Se mudús? ¿Qué es esto que es? ¿Me ha traído la ola verde? Bueno, primero es un placer estar aquí, volver de vez en cuando el escali viene muy bien para el corazoncito. Y además os voy a decir una cosa muy importante. Yo vengo con un chute de energía, con una emoción, una ilusión enorme. Y esto es lo más importante para empezar. Porque el jueves pasado estuve en Bruselas, estaba en Bruselas, y ahí estaba Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años. Bueno, a mí es muy bajita y parece 12, pero tiene 16 años. Y ahí nos estaba hablando de forma tan clara, tan directa a los políticos y las políticas, que realmente yo bastante gusto. Entonces nos dijo lo siguiente. Nos dijo nosotros, los jóvenes, nosotras las jóvenes, hemos visto, hemos venido a hacer nuestros deberes. Porque vosotros, los políticos, no los habéis hecho. Y no vamos a parar, no vamos a parar hasta lograrlo. Y esto fue, vamos, una inspiración enorme. Una inspiración enorme porque por fin ha conseguido algo Greta con, algo Greta, de hecho, un colibri más. Greta es un colibri más, pero ahora son miles de colibris en todas las calles. Porque las fuerzas estudiantiles están ahora mismo en todas las calles europeas. Sobre todo ahora mismo en el centro de Europa. Pero también van a llegar a España y volveremos sobre este tema. Y lo más interesante luego, después de escuchar a Greta con este gran discurso que nos hizo, y además escuchándola también Juncker, imaginaos, el presidente de la Comisión Europea, que ya parece 70 años y habla, una chiquitilla de 16 años y le da 10 vueltas, fue bastante impresionante. Y luego, dos horas más tarde, todos estábamos en la manifestación. Yo, por supuesto, ya, bueno, soy joven todavía, pero vamos a admitir que en esta manifestación había gente más joven que yo. Y los que lideran son mucho más jóvenes y ahí dio bastante gusto. Gusto, había casi 10.000 jóvenes en las calles de Bruselas. Por séptima vez consecutiva, ahí estaban los jóvenes, que salían de clase para pedernos acción política frente a la emergencia climática. Y fue bastante impresionante, porque ellos han dejado sus clases para darnos una lección magista. Y esto, de verdad, nos da mucha ilusión y emoción, porque pensamos, viendo esto, que no todo está perdido. Al revés, que por fin es posible poner el cambio climático encima de la mesa y tener el cambio climático como prioridad política. Porque no os creáis. Ellos lo han conseguido en Bélgica. Lo han conseguido porque hace todavía unas semanas, unos meses, el tema principal que teníamos en Bélgica, o que tenía, yo estoy aquí más de visitante, de espectador, pero lo que tenía en Bélgica como tema principal con la ultraderecha flamenca era la inmigración. No la inmigración, como algunas decimos aquí, no, de acogida, no, no, la inmigración, como vamos a poner muros para que nadie pueda entrar y que Bélgica y los flamencos podamos estar al salvos. Y gracias a los jóvenes ha cambiado totalmente. La inmigración, como Europa Fortaleza, ha pasado a segundo o tercer plano, y lo que tenemos ahora mismo como el más importante es el cambio climático. El cambio climático es el primer tema ahora mismo encima de la mesa en Bélgica. Hasta tal punto que se ha cobrado incluso una ministra del medioambiente flamenca, que dijo que era una conspiración a los jóvenes, ¿no? Que eran ahí con marionetas, con títeres por detrás. Ha tenido que rectificar y dimitió. Se cobraron una ministra. Y ahora mismo, ahora mismo, gracias a los jóvenes, el cambio climático es la prioridad más absoluta. Hasta tal punto que todos los partidos se dicen eco algo. Bueno, ahora, pues tenemos los liberales, que son eco-realistas, tenemos la ultradrecha, que es eco-paragmática, tenemos el PSG, ¿eh? Estaba con el PSG esta mañana, lo decían. Y están el Partido Socialista, que se dice eco-socialista, ¿vale? El Partido Socialista, los socialdemócratas. Pero, por supuesto, también, quién es el más serio, más coherente en este tema, en Bélgica, y no solamente los jóvenes, sino en general los belgas, lo saben, son los verdes. Es porque el último sondeo, el último sondeo, sondeo, puso tranquilamente los verdes como primera fuerza, no solamente en Bruselas, sino en todo el país, en Bélgica. Es lógico, después de 30 años de trabajo serio, coherente, también se reconoce quién, ahora mismo, lidera esto. Porque, cuando hablamos de la ola verde, tenemos que hablar de dos cosas a la hora. Y eso se lo hace muy interesante, muy apasionante. Por una parte, es la ola verde social, que acabamos de comentar. Son los estudiantes que están saliendo a la calle, como os decía, en Bélgica, también en Suecia, también en Alemania, también en otros países, y dentro de poco, también aquí. Pero también está la ola verde política. Y las dos juegan en paralelo. Juegan en paralelo porque, me imagino, habéis visto los resultados, ¿verdad?, de los verdes alemanes, por ejemplo. ¿Lo habéis visto o no? Ahí estamos entrando, mucha gente hace política con los verdes, así que lo habéis visto, ¿sí? ¿Lo habéis visto? Pues en Baviera, por ejemplo, hace un par de meses, quizás ya un poco más, como el tiempo político pasa tan rápido, pues ahí tuvimos elecciones. Y los verdes alemanes llegaron segundo en Baviera. Segundo, con casi 20% de los votos. Sí, creo que casi 20,2% de los votos. Segunda fuerza, muy por delante de los socialdemócratas, y justo detrás de los cristianos demócratas. ¿Por qué? Porque hicieron una cosa muy importante. Se transformaron, se convirtieron en el dique. En el dique verde. En el dique frente a la extrema derecha. Porque muchos daban la extrema derecha como algo que ya no se podía parar. El auge de la extrema derecha en Alemania con la FD, en Italia con la Lega, en Hungría con Orban, o los hermanos Kaczynski, por ejemplo, en Polonia, o Le Pen, en Francia. Y por supuesto, con nuestros hermanos de Vox. Vamos a decir hermanos, porque nosotros sí que somos personas abiertas y no sabíamos que nadie tiene que estar fuera de esto. Pero lo sabíamos por todas partes y pensábamos que era totalmente imparable. Y los verdes alemanes jugaron que no, que no es cierto, que se puede parar a la extrema derecha. Que es posible pararles. ¿Y cómo se puede parar a la extrema derecha? Pues primero, frente a la xenofobia, frente al odio, frente al miedo, hay que decirlo claramente. No a la Europa de los refugees go home, sí a la Europa de los refugees welcome. Y decirlo con claridad, sin complejos. Porque justamente haciendo lo contrario con los complejos que pueden tener socialdemócratas o que pueden tener también la derecha, es cómo se está nutriendo a la extrema derecha. O sea, sin complejos es cómo se las para. Y es lo que hicieron los verdes alemanes. También hicieron una cosa muy importante. Cuando ahí la gente titubea un poco con Europa, no sabe qué decir, si solidaridad, si más Europa. Y eso lo dicen claramente. Europa es lo mismo. Hay que decirlo con claridad. Europa es un gran proyecto para la paz. Nos trabajó la paz después de la Segunda Guerra Mundial y queremos 70 años más de paz ahora mismo. Europa, somos europeístas, sin complejos también. Porque al final, la gran historia de los países alemanes es defender sus ideales de forma positiva, coherente, responsable y siempre sin complejos. Y lo tercero que hicieron, también, es decir, que lo más importante que tenemos ahora mismo, una vez que hemos puesto un dique a los demás, no es solamente decir lo que no queremos, es decir, lo que queremos es hablar en positivo, es ser una alternativa. Y si llegaron al 20% en Baviera, es porque también se convirtieron en alternativa verde, alternativa a la casta política, que también existe en Alemania. Tanto cristianos-demócratas como socialdemócratas. Y eso lo hicieron con un programa muy claro. Se llama Transición Ecológica. Transición Ecológica y Justa. Transición Ecológica que es capaz de crear miles y miles de empleos en toda Alemania, en toda Europa. Porque ahí tenemos que decirlo con claridad. Los empleos de mañana son y están en la ecología. Los empleos de ayer, de los sectores marrones, están, pero están pasados. Y ahora tenemos una gran oportunidad. Porque el cambio climático, por ejemplo, o la crisis energética, es ante todo una oportunidad. Es verdad. Hay que decirlo con claridad también. El cambio climático nos puede traer consecuencias muy negativas. Eso es cierto. Podemos perder muchísimos empleos. Podemos perder también tradición, costumbres. Podemos perder el futuro de los jóvenes. Eso es verdad. Pero también podemos aprovechar el cambio climático para dar la vuelta a la tortilla. Para dar la vuelta al sistema. Y decir que al final, gracias a la transición ecológica, podemos ganar muchísimo. Miles de empleos, como os decía. Miles de empleos en sectores que son claves. Sectores de futuro. Por ejemplo, energías renovables. Por ejemplo, movilidad sostenible. Por ejemplo, agricultura ecológica. Gestión de residuos. Economía social y solidaria. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos el balance entre los sectores marrones, los del viejo mundo, y los sectores verdes, los del nuevo mundo, sabemos perfectamente que los que distribuimos por una parte son mucho menos que los que creamos por otra parte. El futuro está en la transición ecológica. Pero al mismo tiempo, cuando decimos esto, tenemos que reconocer una cosa muy importante. Es que se para el estudio de los medios. Es que el mundo, el viejo mundo, se está muriendo. Pero no podemos dejar morir a las personas de este viejo mundo. Y a estas personas que están aquí, les tenemos que acompañar. Les tenemos que acompañar para ir del viejo mundo marrón hacia el nuevo mundo verde. Y eso es lo que se llama la transición justa. Justa porque no puede dejar a nadie atrás. La transición tiene que ser justa. Y esto es una cosa que vivimos con los seres de cosa amarillos. Porque no es si la transición ecológica que toca, alguna forma de vivir, o que, por ejemplo, se concentra y solamente apunta al bienestar de una parte de la población, dejando a otra parte de la población como esta, por ejemplo, periurbana o rural, que no puede hacer nada sin coche, pues de luego, esto no puede ser. La transición ecológica tiene que poner encima de la mesa herramientas políticas de redistribución de la riqueza. Que sea, primero, para la gente que más lo necesita. Gente, por ejemplo, atada al coche. Pues esta gente, tenemos que decir que gracias a lo que cogemos con los impuestos, por ejemplo, las tasas de la transición ecológica, todo lo recaudamos y lo volvemos a poner para la gente que de verdad lo necesita. Esto es la transición ecológica injusta. Es decir, que la gente no puede o no debe escoger entre el fin del mundo y el fin del mes. Esto es la transición ecológica injusta. Y esto es la lección más importante que hemos aprendido de los traecos amarillos y que los verdes alemanes y también los verdes belgas, los verdes suecos, los verdes franteses, los verdes también en el Reino Unido, por desgracia, que nos van a dejar, espero que no, ¿quién sabe? En esto todo puede pasar todavía dentro de esas dos semanas. Pero es lo que están aplicando. Y por eso también están consiguiendo ser, más allá del dique verde, frente a la extrema derecha, la alternativa frente a las políticas fosilistas, a las políticas inmovilistas que tenemos ahora mismo con los grandes partidos tradicionales. Porque de eso se trata, en el fondo. Dar una respuesta. Dar una respuesta a todas y todos. No solamente a la gente de izquierda, a su verde, también a la gente que hoy, por ejemplo, quiere votar a otros partidos, incluso a la derecha. Hay que dar esperanza a la gente. La gente está buscando en esos momentos de grandes crisis, incluso crisis ecológica, una crisis social, una crisis ecológica, una crisis ética y de referencias. Ahí tenemos que dar respuestas, futuro, seguridad. Y por dónde pasa el futuro seguro y sostenible, pasa a través de los verdes. Y esto es la ola política que han traído los verdes ahora mismo. La ola verde. Entonces, lo bueno de esto es que se están juntando. Estamos, quiere decir, que las planetas se están alineando de forma bastante positiva ahora mismo entre la ola verde social de los jóvenes y la ola verde política de los verdes en los países de Centro Europa. Me imagino que la pregunta que os hacéis, sí. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, es verdad, está bien ver que hay olas que están llegando por ahí, pero la ola se ha quedado en los Pirineos. También está ahí, en el lado del País Vasco. Pues yo os voy a decir, ahí tenemos que tener una respuesta y espero que salgamos todos con esta idea. La ola ya está aquí. La ola ya está en España, en Euskadi. Ya está. Lo único es que se expresa por ahora de forma diferente. Y es normal. Estamos en países diferentes, con culturas políticas diferentes y culturas en general diferentes. Con lo cual aquí no se va a expresar de la misma forma exactamente por ahora que en Alemania o en Bélgica. Pero sí que existe. Si miramos lo que pasa en el País Vasco, y vosotros lo sabéis muy bien, ya hay miles de personas, ya hay cientos de colectivos que están luchando por la transición ecológica y justa. Aquí. De hecho, Euskadi ya es referente por un montón de cosas que tienen que ver con la transición ecológica y justa. Por ejemplo, en Bruselas, ¿quién viene a menudo para hablarnos de la banca ética? Ciare. Ciare. ¿Dónde nace Ciare? Aquí. ¿Dónde está aquí? Sí. Al igual que mis hijas, en Cascobiejo. Ahí anda aquí. Bueno, digo, Ciare. ¿Qué si no está aquí? Entonces, sabemos hacerlo también. Aquí lo sabemos hacer. En Euskadi. Goyener. Goyener no nace fuera de Euskadi. Nace aquí. Y, por supuesto, con los compañeros que tenemos en el resto del Estado, como son Energía. Tenemos centenares en todo el Estado y decenas en Euskadi de grupos de consumo, de producciones de consumo y productos ecológicos. Esto existe. Todos esos colectivos, esas personas, ya están haciendo la transición ecológica de Euskadi. También tenemos miles de personas y decenas de cargos políticos que ahora mismo, en las ciudades del cambio, ya lo están haciendo. Porque a unos les gustaría la Europa de San José que lo pueda, como Salvini. Pero nosotros decimos, no, no. Queremos una Europa que salva vidas. Y la mejor forma de hacerlo es tener ciudades que salvan vidas. Madrid, Barcelona, Valencia. Valencia estamos cambiando totalmente el sistema de movilidad hacia otro que sea sostenible. Barcelona, siendo las ciudades que más han luchado contra la contaminación atmosférica en los últimos años. Es decir, la contaminación que mata miles de personas en España. Miles de personas. Ahí tenemos que estar. Y Madrid, por supuesto. Os sonará. Madrid Central. Ha sido el proyecto estrella de este año o del año pasado. Un proyecto que es profundamente ecológico y social. Y eso lo hemos hecho, ¿quién? Pues Manuela Carmena con Inés Sabanés, que es concejala de ECO. La Ola Verde ya está. Ya tiene sus gotas. Y más que gotas, de hecho, vamos. En este país ya las tenemos. Pero es verdad que no es suficiente. Y por eso tenemos que dar un paso más. Y este paso más... Ahí, estoy contento porque veo que puede llegar este paso más. Y este paso más es el 15 de marzo. El 15 de marzo. ¿Por qué el 15 de marzo? Porque el 15 de marzo hay una huelga estudiantil convocada a nivel mundial. Mundial. Bueno, hacemos las cosas en grande ya que estamos. Pero ya, vamos a centrar en Europa, por lo menos. Ahí una huelga estudiantil a favor del clima. Otra vez, los jóvenes van a salir a la calle, no solamente en Bélgica, no solamente en Suecia, no solamente en Alemania, sino en todas partes del mundo y Europa, para pedir acción política frente a la emergencia climática. Esto va a ser el 15 de marzo. Y eso está muy bien. Porque hace unos cuantos años, en 2011, con el 15M, ¿os acordáis? Con el 15M, ahí, se impugnó a la clase política. No nos representa frente a la crisis democrática. Pues ahora llega el 15M climático. Y con este 15M climático, vamos a impugnar a la clase política, a decir, no nos representan frente a la crisis climática. Y esto ya está aquí. Ya está aquí. Muchos jóvenes ya se están moviendo. En Girona, por ejemplo. En Madrid. En Sevilla. Ya han empezado a sentarse ahí, delante de la universidad, o delante de los parlamentos, las diferentes ciudades. Pero ya sabemos que el 15M, el 15 de marzo, en este caso, vamos a tener muchísima gente. Y yo os animo, os animo, jóvenes y menos jóvenes, no tanto a liderar, si somos menos jóvenes como nosotros. Bueno, otra vez, si somos jóvenes. Pero ahí, de verdad, cuando lo veía la gente de 15, 16 años, con la pancarta delante, desde luego, ellos tienen liderazgo. Pero, ojo, y esto es fundamental. Ellos tienen liderazgo, pero Greta Tullo lo dijo claramente. Y ella nos dijo, lo que queremos no es solucionarnos nosotros como jóvenes el tema. Porque los científicos lo han dicho claro. Nos quedan 11 años. 11 años para actuar. Entonces, nosotros como jóvenes no tenemos tiempo de solucionar el desastre que habéis montado. Pero lo que necesitamos ahora mismo es gracias al empuje que están dando los jóvenes y las jóvenes. Gracias a las ideas que tenemos, por otra parte, los verdes o el espacio del cambio, es donde tenemos que ser capaces de aunar las dos cosas, aunar los dos movimientos y las dos dominóricas, para ser capaces de responder a este gran desafío. Porque ahí tenemos que ser, otra vez, bastante y afán. El cambio climático es el mayor reto que vamos a enfrentar como humanidad. El mayor reto. Ya sé que ahora mismo en España otros temas se están tocando. Pero, por lo menos, lo siento mucho, por desgracia, los temas que pueden hacer, deshacer gobiernos, guerras, conflictos, y sobre todo construir un mundo que sea más sostenible, es el cambio climático ahora mismo. Y por eso es tan importante que lo tengamos como prioridad más absoluta. Que sea transversal también. Eso también es un mensaje que espero vaya calando para esas elecciones. Lo que necesitamos, tanto a nivel local como a nivel estatal, o en las forales, es tener ministerios, es tener concejalías que sean de transición ecológica. Transición ecológica y justa. Y que además sea transversal y con capacidad de decisión y de arbitraje sobre las demás concejalías y demás ministerios. Y eso lo podemos hacer. Y espero, luego, en el debate con nuestros concejales, ver la posibilidad de llegar a ese tipo de cosas. Pero luego lo que necesitamos es una evolución, una revolución verde. No sé si será una gran ola en 15M. Pero, como decía Vero, ahora lo que tenemos que hacer es que como un colibrí tenemos que intentarlo. Por lo menos, cada uno, cada una, podemos acortar nuestra gotita. No solo para apagar el fuego, sino para hacer esta ola más grande. Así que cuento con vosotras, con vosotros, para que el 15M se convierta en un gran 15M temático en una ola, en un tsunami, que realmente nos lleve a cambiar los municipios, las diputaciones, el Estado y Europa. Para que esto sea de verdad un mundo, una Europa, un Bilbao, más sostenible, más democrático y más social. Gracias. 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 Gracias.